Me gustaría preguntarte que cómo te preparas los partidos, si también tienes alguna manía antes de salir al campo. Soy muy supersticiosa, o sea, a medida que han pasado los años me he ido quitando cosas porque si algo me fallaba me desestabilizaba mucho mentalmente. Suelo repetir ropa interior, suelo repetir patrones de calentamiento, bueno, varias cosas que al final creo que voy sumando durante el año, cosas que si he hecho el día anterior o el partido anterior ya ha ido bien, pues suelo repetirlas.